Ambulante Ambulante Gira de documentales 2015 Décima edición La décima edición Del 29 de enero al 3 de mayo No sale nadie Los reyes del pueblo que no existe Narra la historia de tres familias Que se quedaron a vivir en San Marcos Un pueblo que quedó semi-inundado Por la construcción de la presa Picachos Y a pesar del miedo y de la soledad Ellos resisten a estar ahí Yo siento que es un pueblo que lo mataron O sea, tal cual, por intereses de la presa Y que no les importó sacar a tanta gente de ahí Entonces creo que también tiene una conciencia social Que la gente tiene que saber Me encontré con un pueblo En medio de la sierra Semi-inundado Y había gente todavía viviendo ahí En lanchas Era indudable Que había una cosa ahí Sumamente importante Y entonces cuando me sumo con Betsabe Y empezarle a meter a toda esta onda Que es la búsqueda de recursos Para poder terminarlo Y tener otra etapa De producción De rodaje Tal cual, ¿no? Si tú lo buscas en mapa En Google Maps Te metes a Google Maps Buscas San Marcos, Sinaloa Te va a aparecer el nuevo pueblo de San Marcos Ya ese San Marcos ya no existe Pero sí existe Hay tres familias ahí Y hay una persona que la está reconstruyendo Aquí, aquí Queda de gente en la noche No más Tenemos tres casas aquí solas Hay veces que solo, solo Aquí está Solo Son cuatro años Son cinco etapas de rodaje Porque el pueblo se inunda cada seis meses aproximadamente O sea, según el nivel de la presa Se mantiene seis meses Quería un poco que el espectador sintiera lo que sentí yo al entrar en lancha ese pueblo Porque así se entra Y poco a poco ver el campanario, las tumbas Yo me acuerdo que lo primero que vi Cuando fui a visitar San Marcos Fue un Cristo en medio de la nada Aquí con el agua así flotando Entonces, sentí que esa sensación se tenía que pasar poco a poco Y sobre todo generar preguntas, ¿no? Generar dudas De que hay luz eléctrica ¿Por qué hay un foco en medio del agua? ¿No se electrocutan? ¿Cómo le hacen para vivir ahí? Que es justo para mantener ese tono Que es como surrealista, ¿no? ¿De dónde salió esto? Porque ir generando preguntas todo el tiempo Para que cada personaje al final te resuelvan Y te digan su postura ante esa situación Porque al final de cuentas Como Pani lo dice, estamos flotando en el universo Y yo creo que con inundación, con violencia Que nos corrieron del trabajo Que se murió un hermano, que lo que sea Pues, ¿qué actitud asumo yo ante eso? Y eso es de lo que va el documental Y hubo unos días que se pasaba con mucho miedo Ya quería irme Pero Jaime me detuvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!